Quiero cantarle al Señor Al Señor, a mi Padre Celestial Su nombre quiero alabar Y solo a Él glorificar Él mi vida transformó Mis pecados perdonó Mi Espíritu me dio Mi vida nueva me entregó Quiero cantarle al Señor En la vida eternal Publicar su grande amor A través de mi canción Quiero cantarle al Señor En la vida eternal En la vida eternal Publicar su grande amor Que me lluvia contigo Quiero cantarle al Señor Por ese grande amor que tú me has dado Padre Porque a pesar de las pruebas y las luchas tú has estado conmigo Señor Por eso te canto esta canción Padre Quiero cantarle al Señor En la vida eternal En la vida eternal Quiero cantarle al Señor En la vida eternal Publicar su grande amor Oh, 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 oh Gracias.